¡Oh! ¡Estoy cargando! Estoy contigo ¡Recibido! ¡UV en posición! ¡Estoy cargando! ¡No! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! ¡R Catalunya, Rifa o WhatsApp! ¡Estoy cargando! ¡Que me clothing there! ¡Det mummy! ¡Que me veh persistence... ¡Estoy cargando! ¡No! Confirmando el siguiente punto caliente. Esperad. Solicito un vuelo de reconocimiento. UAV sobrevolando la zona. Reconocimiento activo. Nueva ubicación. Capturar el punto caliente. ¡Suscríbete al canal! Nueva zona objetivo. Moveos al punto caliente. Solicito apoyo aéreo. Objetivo marcado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Descargando! ¡Concimiento de calidad de vida en general! ¡Cobicto a alguien! ¡Cobicto a alguien! ¡Punto caliente se ha trasladado! ¡Contigo! ¡Cambio de cargador! ¡Punto caliente! ¡Esperad! ¡Hotilde crucero enemigo lanzado! ¡Nueva ubicación! ¡Capturad el punto caliente! ¡Aquí se ve ayuda hostil desplegado! ¡UAV hostil en la zona! ¡Cambio de cargador! ¡Aquí se ve! ¡Fue tu Austria! ¡Fue tu Austria! ¡Está valiendo saliendo! ¡No hay un plan de vacía! ¡Cambio de cargador! ¡Sperad el punto caliente! ¡Descargando! ¡UAV enemigo! ¡Ha! ¡Esperchaos! ¡Solicito apoyo aéreo cercano! ¡No aguanto aéreo para atacar! ¡No aguanto aéreo! ¡Esperchaos! ¡Esperchaos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!